Bueno amigos, momento de hablar de tecnología y de un tema que está en boca de todos y es, tiene que ver con lo que es Uber, pero una aplicación que se llama Cabify y sirve para los taxistas. Me acompaña Obed Borrero. ¿Cómo está aquí yo? Sabemos las opiniones divididas que hay acerca de Uber ahora mismo aquí en Puerto Rico, pero ¿qué es esto de Cabify que fue diseñado para taxistas? Claro que sí, mira, esto es muy importante porque hemos venido hablando sobre esta controversia, sobre si afecta o no afecta. Hoy precisamente vemos esta marcha y yo creo que hay alternativas y no se trata de Uber o de Lyft o de cualquier otra cosa porque esto es como las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, vienen múltiples marcas. En este caso hay una iniciativa que se llama Cabify y Cabify lo que hace es básicamente un clon de lo que es Uber, pero exclusivamente de taxistas que está operando en España, está operando en Perú, está operando en México, en muchas ciudades de México y no hay mucho que explicar. Es idéntico a Uber, no tiene ni más ni menos. ¿Qué sucede? Que hemos visto un movimiento en contra de este proceso de avance que realmente beneficia al de a pie, literalmente beneficia al que no tiene un sistema de transportación público eficiente, beneficia al que no tiene el dinero quizás para comprar un carro, pero sí necesita transportarse. Y tecnologías como Uber, llamémosle hoy Uber, mañana Lyft, lo que sea, llegaron para quedarse. Así es como pasó con el IMEA, como pasó con los nuevos medios, como hablaba contigo fuera del aire, como pasó con Guapa Televisión, que de momento tenemos que tener contenido para nuestros smartphones. Como ha pasado con los periódicos a nivel mundial, ¿qué pasó con los periódicos a nivel mundial? Oye, también ahora tenemos otra plataforma que se llama Smartphone Tabletas, que hay un contenido diferente. ¿Qué pasó? ¿Desaparece el periódico? ¿No? ¿Desapareció Guapa Televisión? No. Tenemos otra alternativa, otro medio que hay que atender, que no necesariamente nos vamos a oponer porque la gente está ahí con su smartphone. ¿Ok? Y eso es parte de lo que yo invito a los taxistas a que abran un poco su mente y comiencen a evaluar estas opciones y que entren a competir y que incluso puedan ser hasta sus propios empresarios. Muchos de estos taxistas, pues yo los veo y todos los vemos en la fila, ¿no? En stock ahí. Y no solamente en Puerto Rico. Oye, yo lo he visto en Las Vegas, en Nueva York, en todos los lugares, en donde realmente pueden convertir ese tiempo que están en desespera ahí en algún tipo de negocio. Yo no, ¿verdad? Entiendo los puntos y como hablaba contigo sobre el tema de los puntos válidos que tienen los taxistas y los derechos que han adquirido y todo el proceso. Pero eso no significa que si en Puerto Rico hay una ley de los años 60 que protege los fax en Puerto Rico o que protege los beepers, eso no significa que vamos a continuar con los beepers o con las líneas de teléfono, los teléfonos de cable en nuestras casas. Porque simplemente llegaron los smartphones y bueno, llegaron los smartphones, ¿sabes? Por más empleos o por más industria que exista detrás de los teléfonos de cable conectados a las casas, realmente era lo que iba a venirse que se iba a caer. Así que vamos a empezar a pensar hacia el siglo XXI. Puerto Rico tiene la capacidad, yo creo que como destino debemos de comenzar a hacer este tipo de iniciativas y que todo el mundo sea el ganador, que esto sea un win-win situation. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tú tienes algo bien interesante para las madres. Claro que sí, mira, en Virtual City tenemos un concurso que se llama La Mamá Despistada, esto se llama un tracker. Esto es un device que de hecho ya Nicole tiene uno. Y de eso hablamos aquí. Sí, hablamos de esto que te permite básicamente poder rastrear tus llaves principalmente, para mí porque sirve para rastrear tu cartera, quizás tu mascota, de una manera bien sencilla. Así que simplemente usted entra a nuestra página facebook.com-virtualízate y usted va a ver un videito, le da like y share y ya listo. Ya el viernes vamos a estar haciendo el sorteo, estamos regalando 10 de estos trackers para que aquellas mamás que son bastante despistadas o que no encuentren las llaves. Encuentren su llave o su celular. Quieren de aquí por la mañana, como mi esposa a veces bendita, por la mañana, buscan, ¿dónde están las llaves, Lorenzo? ¿Dónde están las llaves? Ahí tienen una herramienta. Ahí tienen una herramienta. ¿Dónde tienen que acceder para poder participar? Facebook.com-virtualízate, Twitter, Instagram, virtualízate. Muchas gracias, Obed, por esa información. Amigos, al volver en Guapa a las 4, si usted considera regalar flores en el Día de las Madres, al regreso le decimos cómo puede hacerlo a través del Internet. Y en Guapa a las 4 queremos comunicarnos directamente con ustedes, nuestro público, así que les invito a que él lo haga a través de nuestras cuentas de Twitter. Nos consiguen bajo arroba Gimari Guapa y a mis compañeros bajo N Chacon Guapa y G Torres Guapa. Quédense con nosotros que aún queda mucho más de Guapa a las 4. Las cosas pronto van a cambiar.